¡Hola! Te doy la bienvenida a la primera review de un disco del canal. Se hizo esperar porque no soy gran fanático de las reviews convencionales y la verdad me aburría ponerme a reseñar un disco. Hay muchos canales que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Pero se me ocurrió una manera que me parecía copada y que me dio ganas de hacerla esta review. Esa manera es la de picar el disco, como se decía en mi época. No sé si ahora se sigue diciendo. Que es decir, lo que me fueron pareciendo las canciones o un grupo de canciones e ir poniendo partes del tema de un disco. No mucho porque si no YouTube me levanta el video. O sea, si pongo 3 minutos de canción, ya si pongo 10 segundos creo que ya me lo levanta. Así que un piquín, muy piquín la picada. Esto lo hacían ante las radios y estaba muy bueno. Ellos podían meter más canciones porque tienen los derechos obviamente comprados. Así que yo voy a hacer lo que es legal dentro de YouTube y poner un poquitín. No voy a poner puntajes porque eso es súper subjetivo. Incluso yo varío mi pensamiento de un disco con el tiempo y mis puntajes propios. Así que eso, júzguelo cada uno. Y porque además, dudo que haya alguna reseña de un disco que no me guste en el canal. Así que no va a haber nunca un 2. No. Bueno, comencemos. Este primer disco que vamos a reseñar yo. Se llama Shale Break. Salió el 29 de septiembre de 2023. Hace muy poquito. Y es el quinto disco de estudio de la banda Nervosa. La alineación del grupo para este disco fue Prick Amaral en Guitarra y Voces. Elena Cotina en Bajo y Guitarra. Gel Pire, que hizo los bajos en el tema 4. Y Micaela Naydenova en la batería. En cuanto a mi relación con Nervosa como para dar contexto. No soy un fanático empedernido de la banda. He escuchado más que nada en vivo. No he escuchado mucho los discos. Los he escuchado por arriba. No soy conocedor a fondo de su discografía. Se podría decir que este es el primero que escucho completo de un tirón. Así que con todas estas aclaraciones y apertura de paraguas. Vamos a los temas. Bueno, eso era Endless Ambition. Esta canción bien trayera. Empieza con un grito de prica que no refleja tanto el timbre gutural que va a meter luego. Me pareció más grave más adelante. Ahora con un poquito más agudo. Varia mucho los tonos de gutural durante toda la canción. Eso sí, desde más de cero a un cannibal corp. La canción donde más pasa esto para mí. Sufoker. Acá ya se empieza a notar la podredumbre que decía antes en la voz de prica. Un poco más grave que sus antecedos horas cantantes en la banda. También empiezan a sentir un poco más de death. Meclado en el trash. Ahí se empieza a mezclar. Cosa que se va a seguir dando en varios matices en los temas siguientes. Ungrateful. Este es el último tema. Esta trilogía inicial de canciones donde predomina el thrash. Por decirlo de alguna forma. Para mí, ¿no? Claramente. Canciones de tres minutos. Coqueteos. Death. Más allá de la voz. Pero más que nada thrasheras hasta ahora. Pero ahora viene un cambio. Seed of Death. Empieza con guitarras limpias. Abriendo el juego. Para mí es el tema más meloded del disco. Cuando entra en la guitarra distorsionada. Sentí un aire ahí at the gates ligero. Y luego un Arkenemy de la época de Angela Koshow. Tremendo. Parece un catador de whisky hablando de la canción. Unas notas de Arkenemy con unas notas adegaiticas. Pero bueno. No importa. Si la escuchan. Supongo que estarán de acuerdo. O tal vez no. Si dos Melodeth. Jailbreak. Acá empieza a palo mientras ayer y después. Jailbreak. 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 Y en la mitad del tema están esas armonías que también le dan ese gustito Melodeth. No tanto como el tema anterior. Pero acá está. Como un ingrediente. Como una sazón que realza el sabor. Son los armonizados también para más pimienta. Sacrifice. Este tema tiene unos aires malignos ahí al iniciar. Y después lo mantiene a lo largo de la canción. Por más que no haya una afinación en muerte como las bandas de Dead convencionales. Se siente esa brisa que no sabes bien de dónde viene. Pero es de las tierras de la muerte. Tal vez sea la ausencia de palm muting en algunos tramos. O la voz cultural que me engaña. No sé qué es. Pero algo ahí hay. We are all behind the wall. Behind the wall. Acá una grande plica. La intro es Dead puro. No hay mucho que decir con ese ritmo. Perdón. Y después esa ausencia de palm muting de nuevo. Me hace ir más por el Dead que el trash en esta canción también. Por más que los machaques están. Obviamente no los machaques trayeros están siempre. Kill or die. El arranque que me da un bofetazo de trash. Como para que no pensemos que se olvidaron. Igual no lo pensábamos. De hacer trash. Otro tema con frase muy cantable. Mientras te destruís en el modo. Kill or die. Sí. Esto es puro trash. 100% tupa tupa. Aplasta cabezas. When the truth is a lie. La intro ahí me suena muy sepulturesca. Empieza con esos instrumentos tribales. Que debe haber algo de eso por ahí. Ambos vienen de Brasil. Así que deben tener instrumentos de ahí. De Brasil. Como hacía Sepultura. Tendría sentido. Gary Holt hace las guitarras líderes. Según los créditos en este tema. No sé si solo los solos o todo el tema. No lo pude encontrar. Pero por los créditos asumo que hace toda la guitarra líder. Porque dice lead guitar. Acá ya se empieza también a volver Melo Death la cosa. Más Death que Melo. Supercision Fail es el siguiente tema. Arranca con un solo de batería. El primero en el disco. Y después machaque trallero. Lena Scissorhands de la banda moldava de New Metal barra Metalcore. Infected Rain pone las voces acá. Agregan unas voces. Las armonías de guitarra de la mitad del disco. Me dan un sabor entombed. Se afinar un poco más alto entombed. Claramente. El pedacito este que vamos a poner. Tiene ese sabor al que me refiero. Gates to the Fall. Acá arranca muy a los carcas de la última era. No la primera más grind. No me lo van a negar. Y bueno ya sé que estoy cansando de las referencias Melo Death. Pero no puedo evitarlo. Las escucho bastante. No digo que ahora nervosas sean nacidas en Gotemburgo. ¿No? O que quieran copiar ese movimiento. Pero sí que metieron ese elemento. Y le queda muy bien. Así que lo celebro. En este tema también se escucha la podredumbre más grave de Prika. Y a eso me hace preguntar. ¿Por qué no se decidió a cantar antes? Así que si estás escuchando esto, Prika, déjalo en comentarios. ¿Por qué no cantaste antes? Porque la verdad. La rompes. Elements of Scene. Empieza medio dumesco esa intro. Después te meten el thrash tupa tupa violento. Y arranca las voces raspositas. Los primeros segundos de este tema son un buen resumen del disco. Porque pasean por todos los genes del metal extremo. Y la forma en que canta Prika, Elements of Scene. Termina de cerrar todo bien rasposo al frente. Y por detrás hay una segunda voz ahí más podridísima. Son los elementos del pecado, papá. ¿Lo entendés? ¡Te lo dejo claro! Probablemente este y Seed of Death sean mis temas favoritos del disco. Y el disco se irá con Nail the Coffin. Que empieza con otra intro de batería. Que es una batería justamente de balazos. Una batería de balazos. Y después thrash, thrash, thrash. Así cierran sin sacar la pata del acelerador ni un segundo. Y para meter corolario te meten ese suelo armonizado a lo Maiden. Que escuchamos como parte del tema. Nail the Coffin, Nail the Record. Así cerramos el cajón y el disco. Lo cierran ellas en realidad. Todos tenemos muy cortitos. Son tres y casi ninguno llega a los cuatro minutos. Hay dos o tres. Creo que apenas pasan los cuatro minutos. Contundentes, cortito y al pie. Un discazo. Para mí la elección de Prika en Voces fue un gran acierto de ella misma. Así que déjenme saber en comentarios qué les pareció este disco. Qué les parece la banda. Y a los fanáticos cómo lo ven en relación a los cuatro anteriores discos que tienen. Yo les dejo de llapa esta foto. No sé dónde parecerá. Que me saqué en el 70,000 Tanks of Metal en 2016. Con la banda cuando todavía estaba Fernanda. Eso fue la primer review de un disco en el canal. Nos vemos la próxima.